Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy gina, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos corren vida, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran Hola y bienvenidos de nuevo, quiero disculparme por la tardanza en subir este video, lo que pasa es que sobre el fin de semana Y igual hoy he tenido a una estudiante, alguien que vino a aprender conmigo, la aplicación básica es nueva, es principiante Y he estado ocupada ya con ella, así que por favor le pido que me disculpen y espero que me entiendan Bueno, procedo al limado Aquí como ven estoy limando y si limo a un cierto ángulo solo por la forma que tiene la uña Normalmente limo todo derecho en lateral, pero esta vez estuve limando un poquito de lado, pero lo más derecho que me era posible Aquí estoy limando derecho, pero esta sea la pared, ah, lateral, ah, lateral, igual con la pared Cuadro de nuevo la uña donde se me haya perdido la forma por el acrílico Y luego después aquí procederé al río Y luego después aquí procederé al río Esta vez como me quedaron casi, casi, perfecta las uñas voy a estar solamente usando la Carbide en el drill Este, aquí la estoy aplicando, lo pongo un poquito más fuerte de lo que hice al principio Unas cuatro rayitas hacia arriba, empiezo de un lado dependiendo si eres zurda o no Empiezo de un lado y camino al otro suavecito, levantando el drill a cada momento Es muy importante levantar el drill para esto por dos razones Una, puedes lastimar y quemar a la clienta con la fricción Si puedes ir de un lado a otro cuando estás solamente en la punta, no tocando piel Pero es mejor imponerte a siempre levantar y empezar del mismo lado para no lastimar a la clienta Y es muy importante hacerlo igual en área de cutícula, no irte de un lado para otro Porque lo que haces cuando limas es sellar cutícula y levantar cutícula Sellar cutícula y levantar cutícula Por eso es muy importante solo hacerlo hacia un lado y hacerla las mínimas veces en el área de cutícula Dos o tres veces con el drill máximo Para así poder sellar bien el área de cutícula y no levantar el acrílico Recuerden que siempre es de un lado a otro, no lo hacerruchen igual que la lima Si ustedes han puesto uñas en otros lados y le han hecho eso saben lo que se siente Quema bastante y luego queda adolorida la cama de la uña Solo será la utanlas Le姿 de Catuí Y el rey Dos o tres veces con el rouge Si hubieraan una buena idea Y el regimiento Si hubieraan una buena idea Que siempre des sunshine Sonia Dos o tres veces con sufrís Un momento Pテítulo Que sea Molt Sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ve que con el drill a veces queda suavecito, a veces no, para que quede un poco más suavecito como es esponjado, se acopla como la forma de la uña en el limado para que quede mejor. ¡Suscríbete al canal! O sea que si ella levanta, si ella levanta, es cuando algunas veces como principiantes nos desesperamos y hacemos eso, nos causa el levantamiento. En el área de la punta no importa porque pues no está tocando piel y no hay área de cutícula, pero es mejor imponerse hacerlo de un solo lado. Al principio para ya agarrar esa práctica y hacerlo automáticamente. Bueno, aquí ya le tomo todo el polvito que sea posible a ella por de arriba, por de abajo, a mi mesa y todo. Y luego le doy la brochita dura, ahorita van a ver, para que se vaya a lavar las manos. A mi me gusta hacerlo así, siento que se le cae mejor todo el polvito. Aquí les estoy mostrando que voy a estar usando el gel top mate de Koopa, me gusta mucho, queda como la uña terciopelada. Y gel lixer que también queda muy bonito, muy brilloso. Ese no es un finish gel, sí es un top, pero no es un finish gel. Prefiero usar un finish head, pero me he estado quedando bien con ese. Obvio seré el bander y lo pondré en área de cutícula. Ya me trajo mi brocha, atrás de mí tengo el desinfectante, lo he hecho ahí para ya desinfectarlo después del servicio. De hecho igual el finish solution o el finish spray, no sé cómo se llaman otras compañías en Exotec, se llama finish solution me parece. Y este ya limpio con, no le seco mucho las manos con toalla porque no creo que se llame de pelusa. Aún así batallo con la pelusa de esta cosita. Le he hecho el finish spray otra vez para que como tiene alcohol quita un poquito la humedad. Y luego procedo a aplicarle el primer en área de cutícula. Estaré aplicando el gel mate en todas las uñas menos. En la uña anular en este estaré poniendo el gel 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 ver ahí me la brinque, procedí a aplicar en todas las otras uñas y así, con toditos y luego pongo el elixir en la anular. Bueno, corazones, muchas gracias por su apoyo, por mirar mis videos, por darle subscribe, no se les olvide darle a la campanita para que le avise cuando subo videos. Aquí abajo estaré poniendo las chicas que comentaron en mi video pasado en español como agradecimiento y pondré sus enlaces abajo en la cajita de descripción para que puedan ir a verlas a ellas también. Muchas gracias de nuevo por su apoyo, besos, abrazos y apretones, los quiero mucho. Aquí les voy a dejar el resultado final, ya que termino de poner los topos, ahora lo pongo en lámpara y listo. A ella no le gusta mucho adorno en sus uñas o es todo lo que le hice, por eso decidí hacérselos en tiempo real. Espero les haya ayudado y les haya gustado, ahí me ven peleando con las pelucitas. Y al final del video, como siempre, estaré poniendo algo de lo que he leído en mi libro para ayudarles a ustedes. Igual espero les ayude y les guste. Si quieren algo más detallado de los tips que pongo al final del video, déjenmelo saber y con gusto lo haré en una uñita de práctica. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Detenga la lima entre el medio del dedo pulgar y el dedo índice, un dedo arriba y otro abajo. Ponga la lima al lado derecho de la uña, lo más recto posible y lime hacia arriba. Proceda a hacer lo mismo del lado izquierdo. Para esta parte recomiendo usar una lima muy áspera para gastar el mínimo tiempo limando los laterales. Aquí les muestra del lado como se lima del lado hasta el borde libre para que miren que se hace derechito y no a un ángulo. Y luego liman la punta, depende de la forma que estén haciendo y al gusto. Bueno chicas y chicas, le doy muchas gracias de nuevo por mirar mi video. Aquí les muestro una mariposita que hice la semana pasada, espero les haya gustado. Muchos besos, abrazos de platones de grado, que Dios me los bendiga a mí y nos veo a la próxima. ¡Bye!